¡Suscríbete al canal! Gratamente acompañada de... Roberto Marín Hola Roberto, cuéntenos cuál es el concepto de su negocio El concepto es la renta de automóviles de lujo para el traslado de novias y quinceañeras Manejamos lo que son camionetas Scalette, Hammers, 300C, Mercedes y Malibú 2009 que son los que manejamos Y contamos con los precios muy accesibles desde 2 mil pesos por 5 horas Definitivamente que son precios muy accesibles porque los vehículos que están aquí a mis espaldas están de lujo hermosos ¿Algún número de teléfono para que la gente se ponga en contacto con usted? Sí, claro que sí, es el 233-2908 y el celular es 427-6148 Bueno, pues si usted ya lo sabe, la mejor opción es Romari Cars ¡Gracias! 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 ¡Gracias!